¿Qué te ha contado sobre el encuentro que tuvo con mi madre? Nada interesante. Me ha asegurado que se limitaron a hablar de la futura boda entre Soledad y Olmo. Y que trataron de ser cordiales la una con la otra. ¿Y tú estás convencido de que te decía la verdad? Tristan, nuestras madres se sacaban las uñas solo con mirarse. Lo sé. Y me consta que esta vez también lo hicieron, pero la cosa no fue a mayores. Además, pienso una cosa. Si dijeran lo que se dijeran, mi madre está inválida. Ahora, me resulta imposible pensar que tenga alguna implicación directa con la muerte de Agueda. Y yo ya no me fío ni de mi sombra. Aunque debo reconocer que ya veo fantasmas por todas partes y pensándolo fríamente, es poco probable que tu madre tuviera algo que ver en esta pesadilla. Sí. Todo está apunta a llevarnos a un callejón sin salida. Sí, en este asunto. Pero si una puerta se cierra, otra se abre. O vuelve a abrirse, mejor dicho. ¿Qué barrotas? A mi madre la estaban envenenando antes de morir. Eso es un hecho, Tristan. Y yo estaba tan preocupada por defenderme de las acusaciones de Olmo que no me paré a pensar en ello hasta ahora. Bueno, ¿y eso de qué no sirve? Ni siquiera Zamayoa ha encontrado un culpable en tal acusación. Zamayoa no es infalible. Estoy convencida que tenemos que tirar de sí, Tristan. Y, o mucho me equivoco, o la madeja se encuentra en el propio garal. ¡Gracias!